Bienvenidos a este programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y como todos los miércoles es un gusto saludar a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena Vega. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy. Vamos a platicar de los retos que tiene México en materia de competitividad. La economía está blindada para enfrentar episodios como la reciente caída en los precios del crudo, y la volatilidad del peso. Así lo aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La actividad industrial en México cayó durante noviembre de 2019, con lo que hiló 11 meses consecutivos en terreno negativo, de acuerdo con informes del Inegi. El paro nacional Un Día Sin Mujeres generó un impacto económico de 30 mil millones de pesos, 15% más de lo que se tenía previsto, informó la Concanaco Servicio. Arabia Saudita dijo que aumentará sus suministros de petróleo a 12.3 millones de barriles diarios en abril, lo que significó el rechazo a la invitación de Rusia a negociar. Según el Índice de Competitividad Global 2019, difundido por el Foro Económico Mundial, México se encuentra en el lugar 48 de 141 países calificados. En esta clasificación, México mejoró su desempeño de puntaje en 0.3 puntos, obteniendo una calificación de 98 en estabilidad macro y manteniéndose como la segunda economía más competitiva de América Latina y el Caribe, solo por debajo de Chile y por encima de Uruguay, Colombia y Brasil. En términos de calificación, México mejoró en 9 de 12 pilares. México logró sus mayores avances en los pilares de adopción de tecnologías de la información y comunicación, con 3.7 puntos más, mercado laboral sumando 1.4 puntos e instituciones con 0.6 puntos más. México de Frente al Mundo, ¿cómo nos encontramos en materia de competitividad? ¿Cuáles son los sectores que están avanzando más? Para platicar de ello, nos da muchísimo gusto saludar el día de hoy a José Ángel Santiago, el ex consejero de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Buenas noches. José Ángel, ¿cómo estás viendo México en materia de competitividad? A ver, ciertamente desde la perspectiva de competitividad a nivel país, la incertidumbre que ha marcado los últimos meses, en mi opinión, no ha apoyado mucho. Desde esa perspectiva, hay duda sobre si dirigir ciertas inversiones a nuestro país y pues dependemos de algunas ventajas competitivas, que, bueno, algunas ventajas que nuestra historia nos ha dado en algunos mercados, como condiciones laborales o salarios bajos, como sindicatos relativamente alineados con la perspectiva patronal de las empresas, que no necesariamente son ventajas que se fundan en eficiencia, sino que son ventajas, a mi juicio, artificiales. Esas ventajas ahora quedan atendidas, de hecho, por el nuevo contexto internacional y nuestros tratados internacionales que pretenden recoger algún tipo de regulación y garantías para los trabajadores y garantías en los procesos productivos que permitan establecer condiciones de piso parejo en la región. Entonces, desde una perspectiva de competitividad que puedo observar, así, grosso modo, en el corto plazo y en el decurso natural de los acontecimientos, asumiendo que el T-MEC entra en vigor, no sé, en julio de 2020, lo que observo es que estas ventajas, que se fundan en cuestiones distintas a la eficiencia, debiesen ceder. Y eso nos va a restar, al menos en el corto plazo, algún tipo de competitividad. Y eso nos va a restar también inversiones. Y desde esa perspectiva tendremos una dinámica competitiva debilitada. No obstante, en el mediano plazo, si es cierto que el nuevo contexto internacional pretende hacer a un lado ventajas distintas a la eficiencia, ahora los incentivos a nivel país será fomentar, fomentar competitividad basada en eficiencia. De tal forma que, si las cosas suceden como están previstas, en el mediano plazo debiésemos tener un fortalecimiento en la atracción de inversión, en el discurso natural de los acontecimientos. ¿En dónde crees tú que hemos ido perdiendo competitividad? Yo diría que en el último año, quizás en los últimos 15 meses, venimos de un modelo neoliberal que nos abrió ventanas de oportunidad y nos hizo competitivos en algunas ramas. Sin embargo, con la nueva directriz, la nueva narrativa, hemos ido perdiendo competitividad en algunas industrias. ¿Dónde observan ustedes? Quisiera irme a toda esta dinámica de reformas que hubo en el sexenio de Peña, en donde lo que sucedió fue toda una reforma al andamiaje jurídico para permitir la participación del sector privado en distintos mercados y distintos sectores. Uno de esos mercados y uno de esos sectores es el sector energético, tanto del sector hidrocarburos como el sector de electricidad. ¿Qué sucedió? Que se abrieron distintos eslabones de las cadenas productivas en estos sectores, de tal forma que ahora tenemos en el sector hidrocarburos participación privada en la exploración superficial, en la exploración propiamente dicha y en distintos eslabones de la cadena productiva, en midstream, downstream. Y por lo que respecta a electricidad, se abrieron las puertas en generación y se abrieron las puertas en el suministro a usuarios calificados. Al abrir la participación privada en estos eslabones, el Estado no podía pasar por alto, que teníamos incumbentes dominantes. ¿Quiénes son esos incumbentes dominantes? Pues Pemex y es la CFE respectivamente. Cuando en los mercados tenemos incumbentes dominantes, lo que tenemos son incentivos y ante estos incentivos, que son incentivos lógicos, humanos, económicos, están ahí, son fact, lo que la función del Estado es regular, regular de manera exante. Y qué significa esto es establecer normas jurídicas que pretendan prevenir abuso de dominancia del grande en detrimento de los pequeños. Y entonces lo que observamos con posterioridad a las reformas es la imposición de regulación a Pemex, particularmente el establecimiento de precios máximos en la venta de primera mano de ciertos petrolíferos, los más conocidos por supuesto gasolina y diésel, para evitar que realice una explotación de precios o bien discriminación en favor de las estaciones de servicio que operan bajo su bandera. Pero eso fue hasta el sexenio pasado. Eso fue hasta el sexenio pasado. Justamente a partir de este nuevo gobierno, todo lo que acabas de decir se revirtió. Correcto, y justo para allá voy, justo para allá voy. Porque por lo que respecta a CFE, por lo que respecta a CFE, lo que ahora tenemos, lo que teníamos antes, también había regulación exante. Y que pretendieron establecer una cosa que se llama separación legal, vertical y horizontal, que es el nombre rimbombante para decir, oye, que las unidades específicas de CFE en generación, en distribución, en suministro, lo que sea, operen de manera independiente, eliminando los incentivos para generar ventajas injustificadas del dominante en otros eslabones. Entonces teníamos esta regulación y así es como llegamos a la nueva administración. ¿Y qué hace la administración? Parece dar el banderazo para la contrarreforma y eliminar la regulación de precios máximos a Pemex y eliminar o de alguna manera debilitar los criterios de separación vertical y horizontal que serán aplicables a CFE. ¿Y qué señal nos manda esto? Pues nos manda básicamente el mensaje de que es interés del Estado procurar la subsistencia de estas empresas a pesar de que esa subsistencia sea subsidiada por ineficiencias. Entonces ahora lo que estamos observando es que este mensaje que la nueva administración manda, y no quisiera pronunciarme sobre si esto es legítimo o no, simplemente es el nuevo policy y queremos mantener empresas productivas del Estado. ¿Pero esto nos quita de competitividad o esto nos incrementa? Lo que sucede es que a la hora de echar para atrás la regulación que está hecha para prevenir abusos de dominancia, el mensaje que se está mandando a los nuevos entrantes es que no se están tomando las medidas que el Estado mexicano tiene la obligación de tomar para evitar que sean desplazados indebidamente del mercado. Si esto es así, entonces el mensaje que hay hacia la inversión es terrible. Es, pues, entras bajo tu propio riesgo. Sin la garantía de un piso parejo. Sin la garantía de un piso parejo. Nos resta competitividad. ¿Hay forma o qué se tendría que hacer para dar estabilidad de frente a este nuevo cambio? Ah, eh... Es complejo, es complejo. Yo lo que creo es que... Número uno, el retiro de la regulación, el retiro de esta regulación ex ante que había sido impulsada, en el contexto de las reformas, manda este mensaje a la inversión que no es un buen mensaje. No obstante, lo que sí puede hacer el Estado es tener una política seria y contundente en materia de aplicación de las herramientas de competencia a través de la Comisión Federal de Competencia Económica. De tal forma que si tenemos a un Pemex o si tenemos a un CFE que en un determinado supuesto realizara una conducta que desplazara indebidamente del mercado a otras empresas, entonces, digamos que lo que está a disposición ahora es que la Comisión entre al quite e inicie investigaciones para perseguir y sancionar esos abusos de dominancia. ¿Cuál es el problema? Que estas investigaciones realizadas por la Comisión toman mucho tiempo. La Comisión de Competencia por un abuso de dominancia puede imponer sanciones de hasta 8% de los ingresos del agente económico infractor acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta. Y eso no digo, es uno de los sectores al final del día muy relevantes y muy importantes y apetitosos en el extranjero. No, por supuesto, y que están en el radar. Entonces, digamos que, ¿cuál es el mensaje deseable que podríamos, cuál es el mensaje que podríamos esperar del Estado mexicano para, de alguna manera, contrarrestar este cambio de timón que viene el retiro de la regulación ex-ante? Pues, una política de competencia ex-post bastante estricta. Ya, pues muchísimas gracias, José Ángel Santiago, consejero de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Muchas gracias por estar esta noche aquí en Índice Económico. Gracias. Buenas noches. Pues vaya reto el que tiene México contra reformas que nos ubican en una posición muy vulnerable desde el punto de vista de la competencia. Así es, Dayo. Pues vamos a seguir como sigue su curso. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que el próximo miércoles tenemos una cita. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches.